La decisión del renunciamiento de Cristina a una candidatura para mí abre un debate muy fuerte e interpela a dos sectores. Interpela por un lado a la sociedad respecto al poder judicial que quiere o pretende para vivir en comunidad y por otro lado también interpela a la dirigencia política. Es decir, no es menor decir que si bien ejerce un liderazgo el más fuerte y el que más potente electoralmente tenemos dentro del Frente de Todos, lo menos cierto es que algunos sectores dentro del Frente de Todos cuestionan ese tipo de liderazgo y creo que el mensaje es bueno, no soy candidata, entonces a partir de ahora las decisiones que se tomen se tendrán que hacer cargo las referencias de dirigentes que tomen esas decisiones. Entonces es una doble interpelación por un lado a la sociedad y por otro lado al espacio político interno también. Bueno, el movimiento obrero primero tiene distintos matices y una profunda división, está claro. Tenés dos CTA, una CGT y dentro de la CGT convivimos distintos espacios y que no siempre logramos una unicidad, digamos, más que en el pensamiento en la acción. Del lado de la Corriente Federal, que es la que integro, nosotros nos sorprendió el hecho de que no quiera ser candidata, por más que aceptamos su decisión, trataremos de militar para que ella en algún momento pueda rever esa decisión, pero es su decisión personal y creo que Cristina ya ha hecho bastantes gestos y bastantes situaciones en las que se ha comprometido una y otra vez con el espacio y una y otra vez con los ciudadanos argentinos. Por el lado nuestro nos sorprendió y creemos que la decisión que toma de tipo personal, ojalá la revea, pero es un gran desafío poder armar una propuesta política sin que Cristina sea candidata. Y esa definición de la propuesta política, la verdad que debería contener a todos y en el caso del movimiento obrero debería contener un programa, básicamente. No podemos seguir discutiendo en el movimiento obrero nada más que la rosca de los candidatos, quién es candidato por el movimiento obrero. Mientras no discutamos un programa, va a ser difícil que la política se tome en serio al movimiento obrero. Bueno, tengo la misma opinión, Cristina, cuando ha tomado una decisión ha sido terminante en la misma. Siendo la candidata que mejor medía en términos de potencia electoral en la última elección, decidió ser vicepresidenta de Alberto Fernández para garantizar un triunfo. Y hoy ella misma lo expresaba, no va a regalarle a la oposición el discurso de decir que hay una candidata condenada. Así que bueno, es su decisión, pero uno como militante siempre aspira a que quien ejerce el liderazgo pueda cambiar esa opinión. Si fuera por las propias declaraciones de ambos, ninguno de los dos es candidato. Pero a eso sí que no le creo. Si fuera por las declaraciones de ambos, ninguno de los dos sería candidato. Igual creo que la política en la Argentina es muy dinámica y todavía falta mucho tiempo para definir. Creo que primero hay que definir los problemas que tiene la Argentina en materia de precios, de inflación, de necesidades de la gente. Y si esos problemas encuentran una solución o encuentran una solución parcial o encuentran un camino de solución definitiva que se piense a transitar, sí uno puede pensar en candidatos. Hoy me parece que hay que pensar en resolver los problemas de la gente. Bueno, nosotros tuvimos una prueba de esa unidad que se consiguió en el Congreso de Unificación de la CGT. Tuvimos una prueba, digo, cuando fue el intento de asesinato de Cristina. Un grupo de sindicatos pujábamos porque hubiera una declaración de una medida de fuerza y otro grupo no lo quiso. Es decir, eso está claro. Y terminamos yendo a un acto producto de un feriado declarado con el Presidente de la Nación y no con la agenda que tendría que haber tenido el Movimiento Obrero, que es declarar una medida de fuerza. ¿Por qué? ¿Cómo crees que hago eso? Perdón, en el fondo todos rechazábamos el intento de magnicidio, pero la acción para contraponer ese intento de magnicidio es lo que digo que tenemos diferencia. Ese sector ha creado una corriente político-sindical para discutir candidaturas, eso es lo que han expresado en esa reunión que hicieron hace poco tiempo. A mí no me parece mal que lo armen, es decir, me parece bien, en un espacio político más y que tendrán la oportunidad de discutirlo. ¿Cuál es la visión de ellos? Yo no estoy en ese espacio. ¿Cuál es la visión de ellos respecto a Alberto? Alberto, siempre está claro que Héctor Daer ha tenido una afinidad con Alberto, son amigos, lo han expresado públicamente y ha acompañado varias de sus políticas, así que supongo que hoy la candidatura no la tendrán definida, mientras Alberto no diga que quiere ser candidato, nadie va a decir si lo acompaña o no lo acompaña. ¿Tampoco se ve mucho entusiasmo en decirlo para convencerlo? Bueno, es que yo creo que sería ilógico que planteemos el tema de las candidaturas con la cantidad de problemas que hay en la Argentina, es más, ni siquiera me parece prudente que hoy se plantee en candidaturas. Lo mismo digo de la oposición, deberíamos estar todos más abocados en resolver los problemas, tanto nosotros como oficialismo, con la oposición con propuestas para resolver problemas. Y por un lado vemos que el oficialismo se aboca a resolver problemas y trata de resolverlos, hay que ver la continuidad del programa económico de más, así logra bajar la inflación, así logra bajar los índices de pobreza que son altos en la Argentina, y hay que ver cuál es la propuesta del otro sector, porque hasta ahora lo único que hay es una puja interna por ver quién es el candidato desde la oposición, sin decir con claridad cuál va a ser su programa económico. Hasta ahora lo único que hemos visto son hechos aislados y espamódicos que a mí me preocupan. Yo veo en la decisión de no dar quórum para elegir las autoridades de la Cámara, veo una decisión desestabilizante en algún aspecto por lo menos del funcionamiento institucional de la Argentina. Lo primero, un reconocimiento para él de hacerse cargo del Ministerio de Economía era una situación extremadamente compleja, difícil, en donde muy pocos hubieran querido aceptar el Ministerio en esas condiciones. Lo primero que hago es un reconocimiento de esa actitud que tuvo. Lo segundo, claramente, él tiene que tratar de cumplir los acuerdos que Argentina suscribió con el Fondo Monetario, a mí puede gustarme o no, pero el acuerdo está firmado y él tenía que cumplir en materia de reserva, tenía que cumplir en materia de déficit, tenía que cumplir en materia de ir disminuyendo la inflación. Hasta ahora está dando una pelea con el tema de la inflación, tratando de bajarla. Lo de reserva lo ha cumplido y hay que ver que llegar a la meta del déficit no implique que esto signifique más pobreza y que no implique que haya recortes en la inversión social del Estado. Ojalá encuentre la vuelta para que ese déficit o esa meta de déficit que tiene que alcanzar no sea a costa del sacrificio de la gente. Hay que entender la posición de los movimientos sociales porque la representación que ejercen es de argentinas y argentinos que la están pasando muy mal y que la vienen pasando mal hace tiempo. A veces se estigmatiza a los movimientos sociales o a los trabajadores y trabajadoras que no tienen empleo y pertenecen a esos movimientos sociales porque un sector de la sociedad y a veces un sector de la prensa también los ponen en lugar de argentinos que no trabajan y en realidad ellos quisieran seguramente tener un empleo y trabajar y tener un empleo digno y trabajar, pero no es el mismo criterio que tienen ni la sociedad que los cuestionan ni los medios que lo cuestionan cuando tienen que hablar, porque esto en definitiva ellos lo toman como un subsidio yo siempre digo que es una inversión social que hace el Estado pero no toman el mismo criterio cuando se subsidia por ejemplo el turismo eso también es un subsidio y no hablamos de planeros por turismo y como se le dice despectivamente a quienes no tienen empleo y tienen un plan y tampoco lo hacemos con las grandes fortunas de la Argentina que recibieron los ATP para pagar los salarios de su empresa tampoco dicen que son planeros, ahí es la ayuda del Estado, la inversión del Estado en el turismo es la inversión del Estado, pero si se trata de la gente que pasa necesidades ahí sí hay gente que no quiere trabajar, ese es el concepto que tiene una parte de la sociedad equivocadamente, yo entiendo la crítica y me parece acertado que sigan reclamando por trabajo, por trabajo digno y por condiciones dignas de vida en el marco de un porcentaje de pobreza tan alto como el que tiene Argentina sí, pero creo que en una Argentina con trabajo debería ser otra la realidad y ahí sí que creo que no comparto en la Argentina actual con niveles altos de pobreza, sí es así con una Argentina trabajando, creo que esa tasa de desocupación que se transforma luego en una economía informal porque los compañeros y compañeras no tienen otra posibilidad que no sea esa terminan absorbidos dentro del empleo registrado hay que mirarlo, si lo miramos en términos generales durante el gobierno de Macri, los trabajadores perdieron el 20% del poder adquisitivo de su ingreso promedio y las jubilaciones casi el 24, las jubilaciones intermedias, no la mínima las que excedían la mínima si miran los números en términos generales, estamos en el tercer año de gobierno y no se llega a esos porcentajes quizá la expresión surja que ante la inflación tan alta lo que va es detrás de la inflación entonces voy a hacer un acuerdo previendo una inflación del 60% la inflación termina cerca del 100% entonces terminar renegociando al final y vos tuviste varios meses donde fuiste atrás en eso sí puede que haya tenido un impacto en la situación mensual de cada trabajador pero al final del ciclo, hasta ahora eso no es lo que se ve no, no creo que se logre una mayor unidad en la CGT porque Cristina haya decidido no ser candidata me parece que nosotros tenemos otro tipo de diferencias que es lo que explicaba recién que es la diferencia en la acción todos teníamos el mismo análisis durante el gobierno de Macri pero tuvimos acciones distintas algunos tuvimos un poder de resistencia desde el primer día sabiendo hacia dónde iba la política y otros, no digo que le dieron un crédito pero sí tuvieron otro tipo de relación más contemplativa con el gobierno entonces no creo que esto vaya a cambiar por la decisión de Cristina de no ser candidata tenemos diferencia en la acción y algún día tendremos que darle un debate importante para resolverlo que si el diálogo es para decirle con claridad que no estamos de acuerdo con su política no está mal porque cuando uno mira las políticas que lleva adelante juntos por el cambio en el Parlamento y dan una muestra de lo que va a ser a futuro es decir, si hoy te empiezan a elevar proyectos para eliminarte la indemnización para suspender las convenciones colectivas o el proyecto de Lozada para dar de 3 a 5 años de prisión a quienes obstruyan el ingreso a un establecimiento te das cuenta o Martín Lustó diciendo que los trabajadores somos formadores de precios porque discutimos paritaria te das cuenta claramente hacia dónde va la política en materia laboral y salarial de Juntos por el Cambio si juntarse con Patricia Bullrich es para decirle que no estamos de acuerdo no tengo problema en que se junten ahora si nos juntamos para escucharle decir esas barbaridades y me preocupa obviamente vamos a generar la resistencia lógica a esa situación nosotros entendemos que equivocadamente se piensa que se genera empleo quitándole la indemnización a los trabajadores o que se genera empleo registrado ya ese sistema de casi un seguro de retiro que ellos proponen o la mochila austríaca o ese fondo que quieren crear que lo han presentado en diversos proyectos en el Parlamento ya lo utiliza la construcción en la Argentina y sin embargo tiene el 70% de los trabajadores negros la construcción entonces si ese es el modelo al que vamos no es un modelo que creo que el movimiento obrero argentino pueda llegar a acompañar y me parece que es el modelo que Juntos por el Cambio pretende es decir, el menor costo empresario aunque esto signifique una precarización absoluta en el trabajador creo que una reforma laboral impulsada Juntos por el Cambio siempre va a tener un componente de restricción de derechos de quita de derechos si habría que discutir una actualización de la legislación a partir del impulso de la tecnología en diversas actividades y entre otras cosas discutir la disminución de la jornada de trabajo como una salida porque cuando vos ves que el impacto de la tecnología permite una mayor productividad del capital vos decís, ¿a dónde fue ese mayor? mira, nosotros hacemos mediciones de eso ¿no? y si bien hemos hecho paritarias para todo el mundo muy buenas y hemos logrado mantener el nivel de trabajadores dentro de la actividad lo menos cierto es que ha sido como una línea recta ¿no? mantenés salario mantenés cantidad de trabajadores pero paralelamente en el inicio de los 2000 un trabajador bancario administraba 368 cuentas de depósito de crédito promedio aproximadamente en la actualidad administra 1168 quiere decir que se convirtió en un ángulo de 45 grados vos tenés niveles contantes de salario y de trabajadores pero tu productividad creció acá la discusión es que ese exceso de productividad a partir de este impacto tecnológico no significa que el ángulo se haga de 90 sino que se haga de 33 disminuyendo la cantidad de horas de trabajo y que se puedan distribuir mejor la primera revolución industrial disminuyó la jornada de trabajo hoy que tenés la cuarta revolución que es la de la cibernética, robótica todos los sistemas debería tener un mismo componente de distribuir mejor la cantidad de horas de trabajo entre otras cosas lo han hecho varios países y lo están en algunos hay informes de la OIT que hablan de que se mejora la productividad se mejora el nivel de asistencia o disminuyendo la jornada de trabajo disminuyendo la cantidad de días inclusive ahora te hablan de la semana menos empezaron por disminución de jornada de trabajo después era un día menos y ahora se habla de una semana menos en el mes yo creo que es una situación viable en la Argentina y que se puede dar yo creo que en la candidatura presidencial o las de gobernadores debería haber un acuerdo previo porque hoy generar una elección interna o primaria para elegir un candidato en la situación de debilidad económica que tenemos puede ser perjudicial puede mostrar una fisura que después sea difícil recomponer en un proceso electoral general si fuera una Argentina creciente pujante, con pleno empleo quizá mi opinión sería otra pero hoy creo que la gravedad de la situación económica y la hegemonía de pensamiento político del otro lado hace que nosotros tengamos que tener de este lado una propuesta muy sólida y de mucha unidad ¿Hegemonía en qué sentido? Yo siempre digo que del otro lado si yo dijera que no hay pluralidad ideológica me equivocaría porque hay radicales hay gente del PRO pero lo que sí tienen es hegemonía ideológica todos tienen un pensamiento de derecha del otro lado en eso han logrado unidad y ante ese pensamiento de que todos piensan que tiene que haber una reforma laboral para quitarle derecho a los trabajadores que todos tienen y le rinden culto al Dios Mercado como única salida y casi sin ninguna intervención del Estado en el mercado me parece que ahí define ideológicamente la posición de ese espacio tienen pluralidad de partidos pero tienen hegemonía ideológica a la hora de pensar porque piensan como un partido de derecha yo creo que el sistema bipartidista de la Argentina con expresiones muy minoritarias al que estábamos acostumbrados ya no existe más en la Argentina existe un bisfrentismo que se ha transformado en dos coaliciones y como todo inicio electoral de algo nuevo tiene su tropiezo la primera coalición fue la de Juntos por el Cambio y le fue mal la segunda coalición es la nuestra y tiene dificultades hasta que nos acostumbremos a que son coaliciones nos va a llevar un tiempo yo creo que hoy la Argentina es un bisfrentismo por un lado dentro del frente de todo existimos existen peronistas existimos quienes tenemos origen radical existen quienes tienen algún origen de izquierda y que tenemos una mirada de país y del otro lado también existen dirigentes que han militado en el peronismo como Pichetto como Ritondo existen radicales existen pensamientos de derecha como el de Macri lo que ha definido es dos modelos ideológicos de un lado lo que sería del centro hacia la izquierda y del otro lado del centro hacia la derecha nada más que se quedaron sin centro se fueron a la derecha directamente no no creo que creo que el dirigente con mayor sensatez de todas las expresiones que he escuchado ha sido el propio técnico de la selección argentina cuando dijo nosotros no vamos a resolver los problemas y seguramente van a seguir existiendo pero al menos le hemos dado felicidad al pueblo argentino por unos días y me parece que esa es una gran definición del técnico de un técnico muy centrado y muy equilibrado creo que es ilógico apropiarse de un triunfo que ha sido meramente deportivo y que tiene un componente casi épico si quisieras todos nos enamoramos de esa selección todos nos enamoramos de las adversidades por las que pasó pero es un triunfo deportivo y es nada más que le corresponde al deporte en este caso el fútbol adjudicárselo como tal no creo que tenga beneficio ni perjuicio en la política significó en principio poder salir de un esquema de cuatro años de neoliberalismo que había golpeado muy fuerte el nivel de ingreso el nivel de empleo y también había golpeado dentro de la industria cuando uno miraba la capacidad ociosa del sector industrial en la Argentina en el momento de ese gobierno de Macri se daba cuenta que aquel modelo industrialista al que aspiramos que no sea solamente el campo sino que sea más abarcativo de otras actividades también estaba bastante deteriorado es decir era salir del deterioro que había ocasionado un modelo de políticas en situación prácticamente normal o con ventajas comparativas porque era un gobierno que se había recibido desendeudado ese gobierno logró un nivel de endeudamiento que condicionaba a cualquier gestión futura aún la propia de ellos si hubieran ganado el proceso electoral esa expectativa a los tres meses se vio modificada por la realidad de una pandemia absolutamente impensada que generó incertidumbre generó temor y generó dolor por las muertes suplido ese tiempo o pasado ese tiempo aparece una situación también distinta que es la guerra Ucrania y Rusia que termina produciendo un desgaste no solo en la Argentina esto hay que dejarlo claro sino en varios países a raíz de los costos de la energía y del impacto de los costos de los alimentos y creo que recién ahora empieza a desarrollarse un gobierno que tiene que resolver cuatro años posteriores al inicio la pandemia más esta crisis de precios que generó la guerra y le queda un escaso tiempo para revertir esa situación siempre los trabajadores vamos a seguir con la expectativa de que este gobierno pueda resolver el problema y también somos conscientes que un gobierno de vuelta de neoliberalismo puede tener consecuencias muy duras para los trabajadores yo prefiero seguir discutiendo la situación con este gobierno que sé que algún tipo de respuesta le va a dar a los sectores que menos tienen que discutir despido y discutir miseria con un gobierno de derecha como fueron entre el periodo del 2016 y el 2019 como todos y proveniendo más del mundo sindical uno siempre cree que se pudo hacer más y se pudo hacer distinto creo que deberíamos haber profundizado más el desarrollo de políticas sociales si bien este gobierno hay que reconocer que en el medio de una pandemia acompañó el empleo por ejemplo a través de la política de ATP que fue una política te diría inédita el Estado poniendo plata para que se pagaran los salarios creo que esa fue una buena política creo sí que este gobierno tuvo un problema comunicacional muy serio que los logros que obtuvo no supo instalarlos como agenda de debate positiva en la sociedad y al contrario hasta las cosas que hacía bien la oposición y los medios hegemónicos marcaban una agenda distinta y le ponían una mirada negativa a las cosas que le hicieron bien creo que tuvo un profundo problema en eso y también le faltó profundizar en distribuir mejor el ingreso en la Argentina de la Argentina Gracias.